Esta bandita de jovencitos, chiquititos, ellos 20, 21, 22 y 23 años. ¿Estoy bien? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Oye, pues ellos son Mary's Island. ¡Un aplauso para ellos! La verdad tengo que decirlo, me encantó su música, súper fresca, muy melódica. ¿Quién compone? Pues realmente entre todos. Algunas rolas, Kevin y yo armamos la banda, entonces empezamos con unas canciones que ya tenía escritas. Pero conforme ha pasado el tiempo, hemos tratado de componer todos. ¿Tú te llamas Mary? Sí, María Fernanda. María Fernanda. ¿Y eres guitarrista y cantante? Sí. ¿Tú eres el baterista? Israel, y soy el baterista y corista. Muy bien. ¿Por allá el guitarrista? Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Benjamín. Benjamín, bienvenido. ¿Y tú? Yo, Kevin. Kevin, bajista. Bajista. Tengo que decírselos a cada uno de ustedes. Lo digo con conocimiento de causa. Son excelentes músicos todos. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y juntos hacen una combinación bien bonita porque está bien definido su estilo musical. Cada uno de sus temas que escuchamos esta noche son rolas que en cuanto las escuchas vas a decir, es Mary's Island. Tienen su sello ya bien marcado. Y eso a veces es muy difícil de lograrlo. Hoy se los aplaudo. Felicidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que yo solo quiero ser un simple 23. Hoy no te gusta ya tocar mi piel. Desprende tu ser y conectar mi piel. Contigo anochecer. Sería estriflar un ser. Lleno de condición. Ya tú sabes de qué por qué no ganamos hasta que nuestros cuerpos estén soldados. ¿Por qué nos perdemos donde nadie pueda encontrarnos? No me siento bien. No me siento bien. Te quiero tener entre mis manos. Sostener todo lo que voy a hacer. Pero eso es contigo hacer hasta que no amanecer. Pero si no me quieres, pues, ¿yo qué voy a hacer? ¿Por qué no ganamos hasta que nuestros cuerpos estén soldados? ¿Por qué no ganamos hasta que nuestros cuerpos estén soldados? ¿Por qué no ganamos hasta que nuestros cuerpos estén soldados? ¿Por qué no ganamos hasta que nuestros cuerpos estén soldados? ¿Por qué no ganamos hasta que nuestros cuerpos estén soldados? ¿Por qué no ganamos hasta que nuestros cuerpos estén soldados? Oye, qué chido. Vamos a platicar con ustedes para que me platiquen todo lo que quieran saber por allá en casita de esta banda que es nueva relativamente. Pues ya tenemos un año y medio aproximadamente, pero sí ya. Nueva más o menos, sí. Pues ahorita se van a enterrar de todo porque vamos a platicar con ellos regresando acá. Acá estamos regresando de un corte y regresamos con Mary's Island que está con nosotros invitados aquí en un show de 10. No se muevan.